Saludos cordiales a todos ustedes. En estos momentos estamos en vivo vía Twitter Live en el estadio BMO Field de la ciudad de Toronto, donde ha terminado la práctica del equipo de Canadá. El día de mañana, un partido importante para la selección femenina de fútbol de Canadá. Canadá estará enfrentando a la selección de México, aquí en este mismo estadio, con capacidad para 28,000 aficionados. Este es el estadio BMO Field, que fue también sede del Mundial de la FIFA 2007, donde aquí mismo estuve con la selección uruguaya de fútbol como Team Leader Officer y enfrentaron a la selección de las varas y las estrellas Estados Unidos. Y en tiempo extra, Estados Unidos definitivamente ganó 2 a 1 al equipo que dirigía en ese tiempo nuestro compañero Gustavo Ferrín, al que le mando un cordial abrazo, un saludo. Este estadio, de hecho, tenía capacidad para 20,000 aficionados y se expandió hasta 28,000, como podemos ver. Lo único que he notado de este estadio es que hay gradas, como pueden ver, atrás de la portería. Claro que ahorita la acaban de mover mientras están regando el pasto, pero del otro lado les hace falta un poco de gradas más atrás de las porterías. Pero, sin embargo, este estadio es muy bonito, muy chiquito. Es más o menos como el estadio de Washington Huskies de la Universidad de Washington en el fútbol americano colegial, en college football, allá en lo que es el noroeste de los Estados Unidos, que colinda justamente con British Columbia y con la ciudad de Vancouver. Estamos aquí en Toronto, Canadá. Detrás del estadio, pues, está prácticamente el centro de la ciudad, el estadio Rogers Center, donde juega béisbol el equipo de los azulejos de Toronto, en Major League Béisbol y también la Torre CN, la CN Tower. Este es un muy bonito escenario y aquí de este otro lado, claro que no se ve, pero después tenemos la oportunidad de verlo, está el Lago Ontario. Se siente un poquito de brisa, no tanta humedad, pero...